¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC, lo que significa que cubre todas las marcas, modelos a partir de 2003, los pasos específicos de solución de problemas variarán, según el vehículo, estos vehículos pueden tener un solo árbol de levas en bloque, o un solo árbol de levas en cabeza, SOHC o DOHC, pero este código está estrictamente preocupado por la falta de la señal entrante del sensor, es de posición del árbol de levas, barrio del banco 2 en algún momento cuando no se supone que sea, esta es una falla en el circuito eléctrico, y es de naturaleza intermitente, no está ahí todo el tiempo, el banco N, grado 2 es el banco del motor que no contiene el cilindro N, grado 1, el PCM utiliza el sensor de posición del árbol de levas para indicarle cuando la señal del sensor del cigüeñal es correcta, cuando una señal determinada del sensor de posición del cigüeñal se sincroniza con el cilindro N, grado 1 para la sincronización y también se usa para la sincronización del inyector de combustible, inicio de la inyección, los códigos P0390 o P0391 también pueden estar presentes al mismo tiempo que el P0394, la única diferencia entre estos tres códigos es cuánto dura el problema y el tipo de problema eléctrico que tiene el sensor, circuito, controlador del motor, los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sensor de posición del árbol de levas y los colores de los cables, síntomas, los síntomas de un código de motor P0394 pueden incluir, compruebe la luz del motor encendida, pandeo intermitente o aumento repentino, desaparece intermitentemente, pero se reiniciará inmediatamente, causas potenciales, por lo general, las causas de este código son, intermitente abierto en el circuito de alimentación al sensor de posición del árbol de levas B, cortocircuito a tierra intermitente en el circuito de alimentación del sensor de posición del árbol de levas, si intermitente abierto en el circuito de tierra al sensor de posición del árbol de levas, B intermitente abierto en el circuito de señal al sensor de posición del árbol de levas cortocircuito intermitente a 5 voltios en el circuito de señal a la posición del árbol de levas senso, cortocircuito a tierra intermitente en el circuito de señal al sensor de posición del árbol de levas. En sensor de posición del árbol de levas daño del anillo de tono, ocasionalmente, el sensor de posición del cigüeñal produce señales intermitentes procedimientos de diagnóstico y reparación, un buen punto de partida es siempre la búsqueda de un boletín de servicio técnico TSB para su vehículo. En particular, el fabricante del vehículo puede tener un flash reprogramación PCM para cubrir este problema, y vale la pena verificarlo antes de descubrir que ha recorrido un camino largo, incorrecto. Luego, ubique los sensores de posición del árbol de levas ve y del cigüeñal en su vehículo en particular. Una vez ubicado, inspeccione visualmente los conectores y el cableado, busque rozaduras, roces cables pelados, quemaduras o plástico derretido. Separe los conectores e inspeccione cuidadosamente los terminales, las partes metálicas dentro de los conectores. Vea si se ven corroídos, quemados o posiblemente de color verde en comparación con el color de metal normal que probablemente esté acostumbrado a ver. Puede obtener un poco de limpiador de contacto eléctrico en cualquier tienda de piezas si necesita limpiar los terminales. Si esto no es posible, busque un poco de alcohol para frotar al 91% y un cepillo de cerdas de plástico ligero para limpiarlos. Luego, déjelos secar al aire. Obtenga un compuesto de silicona dieléctrica, lo mismo que usan para los enchufes de las bombillas y los cables de las bujías, y coloque algunos donde los terminales entren en contacto. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si este código regresa. Si no es así, entonces las conexiones probablemente fueron su problema. Si el código regresa, necesitaremos probar el sensor y sus circuitos asociados. Los siguientes pasos estarán determinados por el tipo de sensor que tenga, efecto Hall o captación magnética. Por lo general, puede saber cuál tiene por la cantidad de cables que provienen del sensor. Si hay tres cables del sensor, es un sensor de efecto Hall. Si tiene dos cables, será un sensor de estilo de recogida magnética. Sensor de efecto Hall Si es un sensor de efecto Hall, desconecte el arnés que va al árbol de levas y los sensores de posición del cigüeñal. Con un medidor digital de voltios y ohmios TVOM, pruebe el circuito de alimentación de 5 de mayo que va a cada sensor para asegurarse de que se esté encendiendo cable rojo al circuito de suministro de energía de 5 de mayo. Cable negro a una buena conexión a tierra. Si no hay 5 voltios al sensor, repare el cableado del PCM al sensor o, posiblemente, un PCM defectuoso. Si eso está bien, con un DVOM, asegúrese de tener 5 de mayo en cada circuito de señal que vaya a cada sensor para asegurarse de que tenga un circuito de señal. Cable rojo al circuito de señal del sensor. Cable negro a una buena conexión a tierra. Si no hay 5 voltios en el sensor, repare el cableado del PCM al sensor o, posiblemente, un PCM defectuoso. Si está bien, verifique que tenga una buena conexión a tierra en cada sensor. Conecte una luz de prueba a 12V y toque el otro extremo de la luz de prueba al circuito de tierra que va a cada sensor. Si la luz de prueba no se enciende, esto indicaría el problema del circuito. Si se enciende, mueva el mazo de cables que va a cada sensor para ver si la luz de prueba parpadea, lo que indica una conexión intermitente. Sensor de estilo de captación magnética Si se trata de un sensor de estilo de captación magnética, podemos verificar el sensor en sí para ver si funciona correctamente. Lo probaremos para, resistencia, salida de voltaje de A, C corto a tierra. Con el sensor desconectado conecte los dos cables de su homímetro a los dos terminales del sensor de posición del árbol de levas. Cigüeñal Lea la resistencia de ohmios y compárela con las especificaciones de su vehículo. Típicamente 750-2000 ohmios Mientras aún esté en ohmios, desconecte un cable de su homímetro del sensor y conéctelo a una buena tierra en el vehículo. Si obtiene una lectura de ohmios que no sea infinito uoel, el sensor tiene un corto interno a tierra. Recuerde no tocar la parte metálica de los cables con los dedos, ya que esto puede afectar sus lecturas. Vuelva a conectar los dos cables de su DVOM a los dos terminales del sensor de posición del árbol de levas. Cigüeñal Configure su medidor para leer el voltaje del aire acondicionado. Mientras enciende el motor, lea la salida de voltaje de aire acondicionado en su DVOM. Compare con las especificaciones del fabricante para su vehículo. Una buena regla general es generalmente, 5VAC códigos de problemas relacionados del árbol de levas. P-0340, P-0341, P-0342, P-0343, P-0345, P-0346, P-0347, P-0348, P-0394, P-0365, P-0366, P-0367, P-0368, P-0369, P-0390, P-0391, P-0392, P-0393. P-0379, P-0349, P-0379, P-03 bakery, P-0349, P-0373, P-03 marshall. P-0381, P-0389, P-03 brands hay montarlo. P-0389, P-0389, P-0331, P-0389, P-0398, P-0389, 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 P-0389. Gracias.